hola amigos de youtube como están bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar las novedades que hay en la actualización de mayo de 2019 para windows 10 como bien saben ya esta actualización salió podemos no sé si en windows update aparece pero con el media creation tú lo podemos hacer cosas que dejar el link en la descripción del vídeo en este caso voy a dejar el link a través de mega ya que últimamente dejado el link oficial de microsoft y qué pasa cuando actualizan una nueva versión no aparece el media creation tool para la versión de cual yo hice ese vídeo o sea ahora mismo yo hago el de la actualización de mayo verdad pero si doy el link de microsoft entonces en octubre cuando vaya a dar el link sería de esa misma web entonces cuando ustedes vendrían a este vídeo sobre la de mayo tendría el link de la de octubre lo que quiero hacer es que cada vídeo se quede recluido a esa única versión por eso esta vez el media creation tú le estará subido en mega ya que sería la versión 1903 siempre será esa cada vez que la descarguen y no se estará actualizando ya que cuando van a los vídeos viejos no aparece la versión que realmente quieren descargar por si alguna vez se topan con algún vídeo viejo bueno luego de esa introducción vamos a mencionar una de las primeras novedades la cual es el tema claro con esta nueva actualización quisieron unificar un poco lo que es el tema oscuro y claro o sea crear unos perfiles totalmente diferentes en este caso vamos a activar el tema de windows normal el de toda la vida para que vean la diferencia y vamos a quitar los colores de ventana también cabe mencionar que el wallpaper se ha cambiado así que vamos a quitar los colores como ven ahí está personalizado normalmente por defecto viene así entonces si el tema lo cambiamos a claro la barra de tareas inclusive el menú inicio se pondrá claro como ven ahora mismo lo tenemos todo claro se acaba de poner blanco cosa que de noche suele matar los ojos inclusive el menú contextual en la barra de tareas también es blanco como saben antes se quedaba negro pero ahora es todo de color blanco también tenemos esto de color blanco aquí ya para aquellos que les guste el blanco pero también podemos volver a lo que era personalizado para tener estos colores totalmente diferente por ejemplo aquí el modo de predeterminado de windows sería oscuro ya que la barra de derecha volverá a ser oscura pero las aplicaciones adentro serían blancas pero también podemos cambiar los oscuros este modo está completamente dividido ya para las aplicaciones y para lo que es windows en mi caso para windows tengo oscuro y para las aplicaciones lo tengo claro así que vamos a volver a poner el tema que tenía ya que vieron ahí los cambios pero volvamos al que tenía ahí se aplicó la barra de tareas cogerá el color después o cabe mencionar que cada vez que hagamos este tipo de cambios se va a desactivar esta opción lo cual quitaría el color de la barra de tareas para que lo tengan en cuenta así que vamos con la siguiente novedad la cual es lo en el menú inicio hay unos cambios con el menú apagar en este caso ahora tenemos los íconos referentes a cada cosa tenemos el ícono de suspender el de invernar el día apagar y de reiniciar antes no tenían estos íconos y también vemos que aquí tenemos un efecto acrílico no sé si en la actualización de octubre de 2018 tiene ese efecto acrílico aquí pero ahora se nota más aquí al mover el cursor como ven esto sería el cambio en el menú inicio aparte de que ahora el menú inicio tiene un proceso dedicado lo cual hace que este menú inicio sea un poco más rápido y microsoft pueda corregir problemas fácilmente si este tuviese como ven ahora se abre un poco más rápido y funciona más rápido cabe mencionar que también en este menú contextual cuando hacemos clic derecho le damos a más también tenemos iconos aquí vamos a ver los del tamaño pero también tiene lo que es el efecto acrílico en lo que quiero resaltar parece que los iconos esto ya estaban perdón que ande haciendo esto así es que no me acordaba si lo tenía no lo tenía que saben que cada con cada cambio de versión a veces uno pierde que estaba cambiado y que no entonces también lo que es búsqueda se separa de cortana ahora tenemos un cuadro específico para las búsquedas como ven esto es simplemente para búsquedas y cortana la tenemos de este lado únicamente para preguntarle como ven ahí tenemos cortana y va a abrir una búsqueda pero como ven está separado y lo que es el botón de inicio y el botón perdón el botón de búsqueda podemos poner que la barra de búsqueda podemos poner que sea un icono como normalmente viene también podemos quitar el botón de cortana como ven por aquí a una opción para quitar el botón de cortana y también podemos ocultar lo que es el de búsqueda en mi caso lo voy a ocultar ya que suelo siempre abrir un menú inicio y siempre suelo buscar lo que quiero buscar ya que esto está implementado así desde windows 8 cuando abrimos el menú inicio y comenzamos a escribir y una vez implementa lo que es la búsqueda así que no hay necesidad de tener el cuadro de búsqueda simplemente abrimos el menú inicio y escribimos búsqueda o también la combinación de teclas windows más q para poder usar la función de búsqueda o sea que en la barra de tareas en mi caso no pinta nada pero si tú quieres desactiva cortana y te quedas con la barra de búsqueda entonces también se mejoró lo que es el centro de acciones ahora podemos editar mucho mejor lo que son los iconos y también tenemos la barra de brillo en este caso voy a dar un clic derecho sobre uno y podemos editar como ven podemos desanclar también podemos sumar más iconos como saben esta opción antes estaba en configuración y era un poco engorrosa activarla ya que a veces la aplicación tardaba en cargar estos ajustes ya que tenía que ajuste que tenía que cargar los ajustes de notificación de cada aplicación en la parte de abajo pero ahora lo tenemos aquí en un proceso simple que podemos añadir mover cómodamente como ven podemos moverlo así fácilmente este se va a mover podemos también ponerlo abajo arriba de distintas formas y como ven le damos a listo y estaría listo y aquí para las lactos fácilmente podemos subir y bajar el brillo de una manera más fácil y cómoda ya que aquí en batería no la teníamos y aquí teníamos que darle a unos iconos lo cual regulaba el 25 50 75 inclusive el 0 el 0 por ciento o sea ahora con esta barra podemos elegir el brillo que queramos entonces la siguiente novedad sería que en la aplicación de recorte voy a abrir una ventana y vamos a actuar con la aplicación de recorte ya saben que se cambió lo que es la aplicación de recortes y tenemos esta nueva ahora podemos poner un recorte de ventana activa espero que la herramienta de recorte se esté viendo ahora podemos seleccionar una ventana y solamente tomará una foto de esa ventana como ven además tenemos una foto de esa ventana esto ideal para cuando queramos crear material para tutoriales simplemente mencionamos seleccionamos las ventanas vamos haciendo sombreado y destacamos lo que tenemos que hacer ideal para mandar tutoriales ilustrativos o hacer pdfs ilustrativos sobre algún uso de windows como ven así de simple entonces la siguiente novedad es cambios en windows update que ahora podemos pausar más fácil las actualizaciones y posponerlas hasta 75 días según un artículo que leí ya que podemos cambiar también las horas activas está todo más claro con mejores iconos aquí está la opción de pausar ahí la pausamos durante siete días podemos fácilmente reanudar las y en opciones avanzadas aquí podemos descargar actualización automáticamente reiniciar este dispositivo lo antes posible cuando sea necesario reiniciar para instalar una actualización windows mostrar un aviso antes del reinicio el dispositivo debe estar encendido y conectado si tenemos esta activa quiere decir que cuando salgamos de las horas activas ésta se va a reiniciar sin previo aviso como saben podemos configurar lo que son las horas activas en mi caso cuando instale windows vino desactivado y aquí abajo nos vamos a dar una notificación de que tenemos que reiniciar también podemos usar las actualizaciones hasta x fecha como ven podemos pausarlas hasta el 9 de junio que será un total de 35 días y hacemos la suma podemos elegir para usar temporalmente la instalación de actualizaciones en este dispositivo durante un máximo de 35 días lo podemos hacer como siete veces así que dará un total de más días así que como ven fácilmente podemos pausar las actualizaciones y evitar que éstas nos causen problemas a la hora de usar el equipo ya que algunas veces estamos trabajando y éste se reinicia sin previo aviso así que ya aquí como ven podemos configurar lo que son las horas activas aunque podemos usar esto aquí para que usa la inteligencia artificial y dependiendo nuestro uso sepa cuáles son las horas que más usamos el equipo y cuáles no ya creo que haré un vídeo más detallado y un poco más a fondo de eso en un futuro así que como ven estas son las novedades de windows 10 actualización de mayo 2019 como ven son como 5 o 6 actualmente ahora mismo no las estoy contando pero como saben el link de descarga del media creation tool estará en la descripción del vídeo también pueden intentar por windows update a ver si ésta se actualiza por ahí si no fácilmente la forzan con el media creation tool así que esto es todo por este vídeo si tienen alguna duda sobre esta actualización por favor lo dejan en los comentarios y no olviden suscribirse y activar la campanita para que tengamos más vídeos como éstos así que adiós los videos y y y y Gracias por ver el video.